Si has perdido el deseo sexual, aquí te voy a dar seis herramientas clave para recuperarlo. Número uno, conoce tu cuerpo. Es vital que conozcas tu cuerpo porque si no conoces tu anatomía, dónde te queda cada cosa, dónde son tus zonas erógenas, cómo se supone que puedas despertar tu deseo. Tienes que conocerte para luego poder ir al siguiente paso, que es el número dos. Conviértete en el GPS de tu pareja. Así es, como te digo, si tú te conoces, conoces tu anatomía, dónde te gusta, dónde no te gusta, cuáles son tus zonas más sensibles, más erógenas, aunque no tengas ganas, si el proceso y el inicio del encuentro sexual se presenta, vas a estar en el mood rápido y vas a saber cómo encenderte y cómo lograr que tu pareja guiarlo para que te encienda mejor. Número tres y muy importante, estimula tu mente, el sexo, el órgano sexual más importante de la mujer es el cerebro. Tienes que alimentarlo, recrea tus momentos eróticos, tus momentos íntimos, busca fantasías, recuerdos. Y si no tienes ningún recuerdo erótico que te estimule, pues recurre a literatura sexual, lecturas eróticas, libros eróticos, novelas eróticas, películas eróticas. Y no estoy hablando necesariamente de pornografía, aunque si a ti te gusta o es la forma en que te ayuda a encenderte, mientras que no se te convierta en una obsesión, no hay problema. Aquí todo se vale y no estamos hablando de moralismo. Lo importante aquí es que usted busque. Si no tiene recuerdos eróticos de esas primeras veces, de esa persona que te estimulaba, que cuando te hablaba el oído, producía una lubricación instantánea sin ni siquiera tocarte un pelo. Bueno, si no has tenido la oportunidad de tener una relación o un encuentro de ese tipo, pues te aseguro que recurriendo a la lectura erótica y a los libros eróticos podrías llegar a conseguirlo. ¿Sí va? Inténtalo. Está en tus manos lograrlo. Número cuatro y no menos importante, crea el ambiente adecuado. Si estás en un sitio desordenado, con la cama extendida, donde no hay nada bonito, donde las pantletas cuelgan por aquí, las cosas están tiradas por allá, ¿a quién le va a provocar tener intimidad con un desorden así? Entonces, crea el ambiente en tu cuarto, manténlo ordenado, cómprate una sábana bonita, pon una florecita, de repente un dimen en la habitación que te ayude a bajar la luz sin eliminarla por completo, pon una música erótica que te estimule. ¿Se acuerdan de nueve semanas y media? Bueno, es un ejemplo. Número cinco, equilibra tus hormonas. Muchas veces el deseo sexual se pierde por desequilibrios hormonales, problemas de tiroides, problemas de diabetes, excesivo azúcar en la sangre, obesidad, algún problema endocrino-metabólico, en fin. Inclusive, por supuesto, no se me puede olvidar, la menopausia. Si estás entrando en un periodo de menopausia o estás tomando pastillas anticonceptivas y te ha bajado la líbido o deseo sexual, pues ahí en este caso puedes recurrir a tomar este producto que se llama Libicen. Libicen es un regulador hormonal que no tiene hormonas y que te va a ayudar a estimular de forma natural el deseo sexual, la energía y la vitalidad. Libicen es un producto creado por Sensual para cuidar de tu salud íntima y estimular el deseo sexual de forma natural. ¿Cómo lo hace? Con principios activos naturales, valga la redundancia, como maca, ginseng, zinc, horny goldweed, ashawanda, que es un modulador inmunológico, un adaptógeno, y tribulus, que son principios activos que ayudan a mejorar la energía, la vitalidad y el placer sexual. Y además te voy a dar dos datos adicionales que te pueden estimular a tomarlo. Número uno, ayuda a bajar el porcentaje de grasa corporal, así como lo escuchas. Y número dos, puede ayudarte con los calorones y a lubricar mejor en la menopausia. No es un producto específico para la menopausia, pero cuando están en periodos de climaterio, cuando está comenzando la menopausia, muchos refieren a haber utilizado Libicen con excelentes resultados, disminuyendo los sofocones, aumentando la energía, la vitalidad y sobre todo el deseo sexual y la lubricación. Así que vale la pena probarlo. ¿Cómo se consume? Una cápsula con el desayuno todos los días por una semana, luego la siguiente semana dos cápsulas con el desayuno, y luego la tercera semana tres cápsulas con el desayuno. Cada persona tiene una dosis adecuada para sí misma. Por ejemplo, yo con una pastilla solamente me siento bien, pero hay personas que necesitan hasta tres cápsulas al día. Encuentra la dosis adecuada para ti, entre una y máximo tres tabletas. Si te tomas una y te sientes bien con esa, una con energía y deseo sexual y vitalidad, no es necesario que sigas la siguiente semana aumentando a dos cápsulas, ni tampoco es necesario que sigas a la tercera semana aumentando tres cápsulas. Con una cápsula al día estás bien. Si todavía sientes que te falta, pues sube a dos cápsulas al día. Y finalmente llegas a las tres cápsulas. Si sientes que el deseo sexual es demasiado con tres cápsulas, regresa dos. Y si todavía es mucho, regresa uno. Lo importante es que te sientas bien contigo misma. Y recuerda todas las cosas anteriores que te he comentado, para que puedas recuperar tu deseo sexual, tu energía y tu vitalidad. Y número seis, y no menos importante, es eliminar el dolor. Porque ¿quién quiere hacer algo que duela? Nadie. Nadie quiere hacer algo desagradable. Si durante la intimidad sientes dolor, bien sea profundo o superficial, tienes que solucionarlo para poder recuperar el deseo sexual. Porque si no, ninguna de esas cinco herramientas que te di anteriormente van a funcionar. Porque en lo que comienza el acto sexual y comienza el dolor, se va a cortar la excitación por mucho que estés excitada y muy lubricada. Entonces, para eliminar el dolor a la penetración, el dolor durante el acto sexual, este es el producto adecuado. El gel íntimo femenino con ácido hialurónico te va a ayudar a eliminar el dolor durante el acto sexual. El gel funciona como un hidratante lubricante de la zona íntima, que además tiene la ventaja que por tener ácido hialurónico, que es eso que tienen todas las cremas de rejuvenecimiento facial, pues te va a ayudar a rejuvenecer tu intimidad. Entonces, ¿cómo se usa el gel íntimo con ácido hialurónico? Se coloca todos los días un poquito en la vulva por fuera y un poquito por dentro con el dedo. Y adicionalmente, entonces, lo vas a usar durante el acto sexual. ¿Ok? Es súper importante que elimines el dolor durante el acto sexual, porque si hay dolor, como te dije anteriormente, ninguna de las otras herramientas va a funcionar. Si no tienes acceso a un lubricante como el de Sensual, no hay problema. Busca en internet en tu país un lubricante íntimo que tenga ácido hialurónico, que sea en base a agua, que no tenga químicos añadidos, que no tenga aceite, parafina ni glicerina, que sea vegano, no testado en animales, que no tenga aromas ni ningún tipo de color o sabor, porque esos factores pueden hacer que haya una reacción en la zona íntima y eso puede hacer entonces una alergia local o una dermatitis de contacto. Sensual. Bueno, porque Sensual tiene ácido hialurónico, que es lo mismo que tienen las cremas faciales para rejuvenecer y te va a ayudar a rejuvenecer, a rehidratar y a regenerar tu vagina y tu zona íntima. Cuando lo usas durante el acto sexual, la fricción del pene dentro de la vagina va a ayudar a que el ácido hialurónico penetre mucho más profundamente y va a tener un efecto terapéutico por sí mismo. Recuerda entonces las seis claves que te di, las seis herramientas para recuperar el deseo sexual. Número uno, conócete. Número dos, conviértete en el GPS de tu pareja. Número tres, estimula tu mente. Películas, revistas, lecturas eróticas. Número cuatro, crea el ambiente apropiado. Número cinco, recuerda, equilibra tus hormonas con Libyzen. Y número seis, elimina el dolor con el gel íntimo de Sensual con ácido hialurónico y disfruta de un mayor placer sexual. Si te ha gustado este video, regálame un like y compártelo con tus amigas. Y cuando les envíes el video, ponle un mensajito que diga, amiga, aquí te mando este video para que aprendas a cuidar de tu salud íntima. Síguenos en todas las redes sociales como arroba tu salud íntima. Y visita nuestra página web www.tusaludintima.com 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 www.tusaludintima.com